... Ahora viene el Emili también Ya viene el Emili ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¿Qué es evadina? ¿Qué es evadina? ¿Qué es evadina? ¿Qué es evadina? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vaya! ¡Vaya el terror a la que lo han metido! ¡Aquí, a la escallar! ¡Aquí, a la escallar! ¡O ti fará la de Pajés! ¡Pu, calla, ya! ¡Ale, señor! ¡Apa, lloc! ¡Apallol! ¡Papallol! ¡Yo, arriba! ¡Para la escallar! ¡Gracias por ver el video! ¡Ale y Anday, a la escallar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sopuyo el Mar! ¡Sopuyo el Mar! ¡Sopuyo el Mar! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Chuta, chuta! ¡Suscríbete al canal! ¡Chuta, chuta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.